Con la presencia de autoridades del Cuerpo de Bomberos, Vecinos y del Alcalde Ángel Bozán, se desarrolló la ceremonia de conmemoración del primer año de vida de la Sexta Compañía de Bomberos del Nuevo Buin. En la oportunidad se recordó que esta compañía cuenta con un terreno entregado en comodato por el municipio. Sin embargo, en el corto plazo podrán postular para la construcción de un nuevo cuartel. Además, se les informó a todos los presentes que el Consejo Municipal aprobó destinar este terreno para esta compañía, junto con aprobar recursos para que puedan contar con conexión de agua potable, una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Así que, en primer lugar, yo quiero felicitarlos por este primer año. Sabemos que ha sido un año de esfuerzo, de sacrificio, de ser un año fundacional que cuesta emprender nuevos proyectos. Ya que hiciera toda la gente que estuviera todo listo y construido. ¿Cierto que cueste? Que no es de buena a primera. Pero la gente hoy día es así. Yo les comparto a ustedes como Sexta Compañía de Bomberos que hay que seguir con la perseverancia, con el esfuerzo para salir adelante. Hoy día ya tienen un terreno, lo que es un avance significativo, que fue entregado en comodato por el municipio. Y destacarle aquí a todos los vecinos y a los voluntarios, que ustedes nos pidieron que este terreno fuera donado. Para precisamente impulsar un nuevo proyecto que permita que ustedes puedan postular a través de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos con sus nuevos cuarteles y tipos modernos, puedan postular un proyecto de construcción de un cuartel propio, aquí mismo. Y por lo tanto les informo y les reitero además que el municipio y este alcalde, en conjunto con el Consejo Municipal, hemos aprobado por unanimidad el que este terreno sea donado para ustedes. Y por lo tanto yo creo que eso es un nuevo impulso para que ustedes puedan presentar su proyecto de un cuartel definitivo. Mientras tanto también me han pedido, me mandaron una cartita hace un tiempo atrás, de una conexión de agua. Y como tenemos la factibilidad, además conseguía ya con agua andina, que ustedes me informaron, y esto tiene un costo de algo de 5 millones de pesos. La instalación de agua potable, muchos dirán, ¿y tan caro? Sí, pues así son las cosas, las cosas no son gratis ni caen del cielo. Así que tengan ustedes como presente en este primer aniversario, este alcalde les informa que vamos a destinar los recursos para que esa conexión de agua potable se concrete lo antes posible, en ese monto aproximado a los 5 millones de pesos que ustedes me habían informado. Como compromiso y apoyo a esta sexta compañía de bomberos del nuevo WIN. Que les vaya muy bien, felicidades y que cumplan eternos años para el futuro. Muchas gracias. El director de la sexta compañía de bomberos del nuevo WIN, Juan Catalán, y Moisés Ávila, concejal, estuvieron presentes en la jornada. Extraordinario porque mira, a las finales aquí tiene que ver con un compromiso, primero un grupo de personas, ¿cierto?, que hace un año se motivan para formar un nuevo cuerpo, obviamente por la necesidad de la explosión demográfica y la cantidad de gente que hay en este sector, y siempre eso obviamente incurre en una necesidad, hoy día la necesidad de tener un cuerpo más cercano, bomberos que puedan de manera más eficiente y más rápida llegar a algún siniestro, y eso hoy día, cumplir un año, significa obviamente culminar un tiempo de esfuerzo, de hoy día ya, como se ha dicho, aparte de tener en primera instancia el comodato, hoy día tienen a través del consejo municipal, ¿cierto?, el alcalde y sus concejales, por unanimidad, la cesión del terreno. Hoy día se anunció también que se va a ver la factibilidad de agua potable, entonces en poco tiempo, a pesar que un año parece mucho, en poco tiempo, lo que es la conformación de un cuartel, la conformación de una compañía, obviamente se les va a permitir en el futuro acceder a nuevas instancias que son obviamente materiales, que son las que les va a permitir de alguna manera tener un mejor desempeño, y obviamente el humano, con lo que tiene que ver con las familias, con los voluntarios, y con todo el apoyo del cuerpo a través de sus directores, es sumamente importante también para la comuna y para los vecinos. Estamos feliz de conquistar los objetivos que estamos adquiriendo paso a paso, todas las cosas cuestan, pero vamos marchando, así como lo dijo el superintendente, que los niños chicos aprenden a caminar, de un año, llevamos un año, tenemos que dar muchos pasos más y concretar todo lo que estamos en las metas nuestras, en nuestra agenda, y yo creo que con toda la gente que tengo, los voluntarios, vamos a llegar a cumplirlas. Yo creo que hay muy poco para darle el sueño a la Nueva Wind, que descansen las noches, para darle la seguridad que pertenece, de incendios, de rescate, de montones de cosas, que la gente tenga la confianza de nosotros mismos, como compañía. ¿Qué es lo que se les viene ahora a ustedes como compañía, de aquí en adelante? Bueno, lo están pidiendo requisitos, tener más gente acá en la compañía, que la juventud se integre a la compañía. Por lo pronto, con la aprobación unánime del Consejo Municipal para el Terreno, se trabajará en la conexión de agua potable para los bomberos.